El Conor Panel Con el Poder de la Música Ya decidiste levantar el vuelo, cambiaste de cielo, yo no sé por qué Porque entienda que ya es mala mi amor, ahí ni la hierba crece Hemos logrado algunos objetivos Más progreso musical José le gritó a Francisco, tráime la pistola mía No alcanzó ni a cerro que argan, y también cayó enseguida Domingo 20 de mayo, del año 73 Mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez Esta música, por muchos es censurada Por otros aclamada Estoy seguro que te llega De manera especial Y muy espectacular Espectacular Por eso Disco Ciudad La empresa fonográfica más importante De Tierra Caliente Se complace en presentar Al auténtico estilo ranchero De la banda Bomba Roja De Josécito León Eso ¿Cómo estamos? Nuevamente, pues buenas tardes De veras que es un gran placer Volver a tenerlos juntos Volver a coincidir En un evento más Internacional Banda Roja De Josécito León De Ciudad Altamirano Saludándoles en esta tarde Sobre todo A la anfitriona A Miriam A su familia A esa familia Toribio Todo nuestro agradecimiento Por invitarnos Por darnos la oportunidad De compartir Su alegría Y su fiesta Bienvenidos Esto es La Internacional Banda Roja De Josécito León Que suena así ¡Échale compa! ¡Muchas gracias! 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 triste, porque no sabe si en algún día lo corresponda, triguinha hermosa yo te aseguro no hayas a otro hombre, que te quiera triguinha y tan como yo con la esperanza triguinha hermosa yo te he querido con la esperanza triguinha hermosa yo te he adorado esos trabajos que entre los dos hemos pasado con la esperanza que algún día me quieras dar chale román con la esperanza triguinha hermosa yo te he querido con la esperanza triguinha hermosa yo te he adorado esos trabajos que entre los dos hemos pasado con la esperanza que algún día me quieras más eso por aquí nos hicieron llegar una bendición vamos a complacérsela a eso venimos a que usted se divierta a que ustedes escuchen las canciones de Josecito León el pequeño se reportó y de qué manera con una caja de refrescos gracias la gente de Turizio bienvenidos y aquí va lo que quieran escuchar todos saldrán esta tarde así les canta Josecito León la onza de Guerrero contrabandista y valiente dicen que era igualito que yo elijo entonces la onza de Guerrero es la onza de Guerrero que el muy poquito tiempo la onza de Guerrero el hizo mucho dinero Pero la envidia es muy grande Lo traiciono a un compañero Debido a más de mil muertes No rebaso lo que voy a hacer Llevo un mil, un, lo que diría un motor Pero le tenian miedo No le podian entrar Porque pegaba muy bien Y los pegué en su lugar Formaron muy bien el plan Le hicieron la invitación Su amigo más consentido Lo invitó un comelito A donde fue acribillado Atiró sin compasión Agonizando la onza Se salió pa' el corredor Afuera estaba su prote Hombre de mucho valor Él fue quien vengó la muerte Y los derechos de honor Hoy se murió su madre Pobre De aquel que los entregó Doscientos mil dólares vieron Pero de nada valió Y el hermano de la onza A más de treinta mató En Santo Tomás Guerrero Es la tragedia pasó Samuel Aranjola Su vida ahí terminó Con ciento más que murieron Desde el mundo Desde el mundo Desde el destino Orale ¿Cómo le estamos pasando? Para toda la familia A la familia Toribio Flores Gracias por invitarnos Bueno pues aquí estamos Con la finalidad de felicitar A Miriam en sus quince Quince añitos de vida Pues muchas felicidades A la familia Toribio Rodríguez también Dos Esta gente que Hoy pues nos han invitado A ser parte de su fiesta Vamos a pedirle al conductor De un máxima color oro Sin placas Dice por favor Si lo pudieran mover Ya que está obstruyendo el paso Por favor le pedimos A el conductor De este máxima color oro Por favor hay que moverlo Vamos a mandarle saludos Gracias por acá Se nos están amontonando Ya los recaditos Gracias por escribirnos Gracias por estarse reportando Hay un saludo para Gladys De aquí A nombre de un admirador De Huetamo Dice lo felicita Porque hoy se graduó De bachilleres De parte de su tío El Cigarro Y para toda la familia También de sus amigos Bizarreli Y Yasmín Bueno pues ahí es el saludo Ok vamos a mandar Un saludo muy especial Para mi gran amigo Toño Zamora Para mi gran amigo Skelly Y el Chapeto Que nos visita Desde Santa Teresa Guerrero Claro que si A los grandes amigos Que vienen del Naranjo A los grandes amigos Que vienen de la Ciénaga El saludo es para ustedes Mis grandes amigos Diviértenla Para el pequeño Especialmente Mi gran amigo El pequeño de Turicio Michoacán Aguantame tantito Nada más tenemos un saludo Para Sergio Hernández Y su familia La familia González De Atotonilco Guerrero Que se vinieron Para estar con nosotros Se encuentran Dice En Norte Carolina Y el Mosco El patrón de patrones Órale pues ahorita Se los ponemos Todas las canciones Van a salir Nada más denos tiempo Y así nos vamos Avanzando Con la Internacional Banda Roja Un saludo para Sergio Hernández Nuevamente El Esther Celso Que radican en Norte Carolina Vámonos muchachos Ok vamos a mandar un saludo Para la quinceañera Maestra Para Miriam Miriam Toribio Toda la familia Toribio Flores Y hacemos llegar El saludo cordial A la familia Toribio Flores Que hoy están de fiesta Ok vamos a mandar un saludo Para los doctores Que nos visitan Los doctores allá Para el Prieto Que nos visita Es decir Andaro de los Chaves Ándele pues Saludo muy especial Para mi hija La doctora Mireia León Dice Y a ver como lo baila Michoacán En la Internacional Banda Roja Y a ver Este es un baile Que yo les traigo Este es un baile Pa' que lo bailes Este es un baile Que yo les traigo Este es un baile Que te lo bailes Se baila pa' atrás Se baila pa' delante Se baila pa' los lados Se baila gachadito Se baila pa' atrás Se baila pa' delante Se baila pa' los lados Se baila gachadito ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Movimiento ¡A la que venimos! Voy a explicar Cómo debes de bailarlo Pa' que lo bailes Y salga parejito Voy a explicar Voy a explicar Cómo debes de bailarlo Pa' que lo bailes Y salga parejito Todos vamos a hacer Cinco filas once Con la mano en la cintura Todos tienen que agarrarse Todos vamos a hacer Cinco filas once Con la mano en la cintura Todos tienen que agarrarse Echale winner Dame poquito Ok, a ver, a ver, a ver Vamos a empezar con el ambiente Queremos ver esta pista llena Vamos a gozar Vamos a entrar en el ambiente Vamos a divertirnos Somos los amigos de hoy y siempre Internacional Banda Roja De Josecito León Y vamos a bailar esto, compa Todo el mundo asciende una fila Todo el mundo asciende una fila Y mirando para acá Y vamos a bailar, compa Y esto se baila así Pa' atrás 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 Pa' adelante 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 Abajito 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 Saltando 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 Saltando, saltando, saltando Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante Pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la derecha, a la derecha, a la derecha La derecha, a la derecha, a la derecha para atrás para adelante para abajo para abajo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, más 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 abajo, para atrás, 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 para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Ok, seguimos con el ambiente Vamos a bailar, vamos a divertirnos Invitamos por ahí a las damitas que hagan una rueda A todas las damitas que hagan una rueda Vamos a bailar, vamos a gozar Y esto se baila así Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante Con las palmas, 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 con las palmas Una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla Pa' atrás, 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 pa' atrás Pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante En un pie, 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 en un pie En el otro, 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 en el otro Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante Claro que sí quiero invitar a los compas de los saxofones Que me digan cómo se baila esto, compa Y esto se baila así ¡Vamos! Esas trompetas Eso, ok Ah, qué cansado está esto, compa Ok, bueno, ¿qué va? Vamos a ir a invitar Ahí va a ser Las damitas y los caballeros No sé qué estarán pensando en los caballeros Como que hace falta Caballeros para las chicas No sé a quién esperan por ahí los caballeros Hay un saludo para las amistades de la quinceañera Valeria, Amalia, Nancy y Diana Saludos para Miriam, la quinceañera de parte de sus amigas Ahí está el saludo cordial A ver, Burro, ¿dónde andas, Burro? Se están solicitando, Burro Se están buscando Ok, vámonos rápidamente Tenemos más música, tenemos más ambiente Infinidad de éxitos en un repertorio Los éxitos que ustedes ya le conocen a José Cito León Saludos para El Bosco y Sergio Hernández Que radican en Norte Carolina También para la familia González de Atotonilco Guerrero La gente, los paisanos de Adé Guerrero Que se vinieron para estar con nosotros Y siguen insistiendo, compa, con Patrón de Patrones Ahorita lo buscamos A ver dónde se encuentra por ahí Son tantos éxitos que Es difícil acordarnos de todo Vamos a buscarlos, a ver dónde están Patrón de Patrones Vamos a entregarles mientras tanto El siguiente tema Ya lo tenemos aquí Vamos a dedicárselo Para toda la familia Toribio Flores Saludamos a La Loca Para Toño Zamora La gente del Naranjo Para Carlos Sánchez de la Ciénaga También para El Chapeto Para Esquele Para El Pequeño El Turizio, eso Entonces vamos a Filete Se pegó, compa Ahí es el jefe de Perrón Aquí lo tenemos Suéltale, compa A la Internacional Banda Roja Banda Roja de Josecito León ¡Eso! Vamos a bailar ¡Eso! El día que me toque Que cuere de los viles Y que se me pare El reloj de la vida Llegando al alto Pedientes al volante Para no regresarme De esta despedida Mis botas entonces Irán por delante Pero hice, compadre Lo que yo quería Deseaba una casa Tuve residencias Un carro del año Tuve los que quise Ser gallo de placa Que la ley respeta De todos Fiel amor Me pidieron chiche De hermosas mujeres Les perdí la cuenta Dos cenas me amaron Nunca estuve triste Pensaba en el dólar Gané por costales Desea no los tengo Nomás pa' sudarlos Jugaba de todas Les partí la madre Carreras de pencos Palenque de gallos Chuladí y coronas Por tantos lugares Millones de pesos Viví pa' gastarlos Por eso ese día Que esté bien tirante No me compadezcan Que fue el mero jefe Con mucha alegría Quiero que me cante Pura rola Algonazas de picudo ambiente Corridos de grillas Y narcotraficantes Y de cal en polvo Le den a mis cuates Como se me antoja Nomás no se puede Pa' llegar cargado Contento y feliz Que me echen sin ropa Todas las mujeres Las que me juraron Un amor sin fin Pa' que abra la boca El diablo y San Pedro Y muy asombrados Me invidieron a mí Cuando Dios pregunte Allá con San Pedro Nunca va a decirme Que no aproveché Me dirá Te puse un brillante cerebro Y pa' divertirte Hice mucho placer Hoy tendrán lo dulce Y la gloria del cielo Porque tú sí hiciste Lo que te mandé Órale Josécito Y a qué te mandaron A complacer Hay un saludo para la familia Torres Familia Pérez Familia Ríos Y la familia Sánchez Órale compas A la gente que no ha bailado Queremos que se motiven Que se animen Queremos despertarles el interés Que todo mundo participe Porque eso es un rato Y eso se tiene que acabar Agradecíanles como siempre Que nos hayan invitado Familia Toribio Flores Gracias Aquí estamos con el corazón Tratando de que ustedes Y su familia Sobre todo Miriam Se la pasen contentos Se diviertan Es su fiesta Hay que disfrutarla Miriam Vámonos Internacional Banda Roja De Josécito León Cántele bonito A toda esa gente Michoacana Ya para el compa Todo en Zamora Y que no tenga Agüite primo El pequeño de Turicio Chúpele vacito Traigo nieve de sabores Pa' brindarle a mis amigos En esta bolsa de cuero No nada más traigo un kilo Traigo en la troca una piedra Que alcanza pa' divertirnos A pesar de tener siempre El carro que más me agrada Para no quemar terreno Mejor me voy por el aire Yo cuando hago mis negocios No me gusta que me falle Me avisan mis proveedores Que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre No más que digas pa'l primo Que nadie sepa mi firma Ni tampoco donde vivo A mis amigos de este Los que dicen que me quieren Si no voy a visitarlos Que no se me desesperen Cuando menos lo imaginé Ayer mi pueblo me tiene No se me pegan los ojos Cuando me toca mi banda Hasta seis días seguidos Me llevo en una parranda Y la super banda roja Me dicen Primos de banda Me avisan mis proveedores Que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre No más que digas pa'l primo Que nadie sepa mi firma Ni tampoco donde vivo Andale pues Tres pegaditas Ahí quedaron Internacional banda roja De Josecito León Nuevamente el saludo cordiales Para Gladys Y ese es el reporte Que nos hace llegar Un admirador de Huetamo Dice para ella Hay que felicitarla Porque hoy Hoy ya se ha graduado De bachilleres Dice de parte También de su tío El Cigarro Y de toda su familia También para todos Los amigos Amigas Lizareli Lizareli Y Yasmín Estamos a el chicharrón Ya llegó el chicharrón Ok Gracias 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 Gracias